Bienvenidos mis queridos amigos, hoy vengo con un video muy diferente a lo habituales que suelo subir al canal, este es un video un tanto personal, que va dedicado de forma muy sincera a todas esas personas que al salir del trabajo, los estudios o alguna salida para despejar la mente, llegan a sus hogares con la única intención de olvidarse de su vida real o mejor dicho a olvidarse que tienen problemas, ansiedad o depresión, y para eso se escudan detrás de los videojuegos pero más en algunos géneros que en otros, la mayoría de las personas que sufren ansiedad eligen un juego calmado donde poder recorrer un gran mundo lleno de aventuras épicas, música que llegan a erizar la piel, una historia con desenlace fatal o simplemente sociabilizar con los demás jugadores, porque si amigos, escuchar música melancólica, jugar a videojuegos o ver alguna película que toque algunos temas más profundo genera patrones de actividad y pensamientos introspectivos en nuestro cerebro, lo cual contribuyen a potenciar capacidades como, la resolución de problemas, la creatividad e incluso combatir enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión, y por ello, he decidido hacer este video a base de mi experiencia y el haber conocido a gente y sus historias a través de mi vida. Corría el año 2004 y en el mundo se lanzaba el juego de World of Warcraft. Yo, que venía de jugar Warcraft 3, me emocioné como un niño cuando me enteré de la noticia, pero mi historia con WoW comenzaría dos años después. En pleno 2006, yo estaba poluleando con una niña que con el pasar del tiempo, me hizo pasar muy malos momentos, y con todo eso, al momento de terminar la relación, no sabía que hacer con tanto tiempo libre. Ya que cometí el error más grande que uno puede hacer, y es alejarse de sus amistades para pasar tiempo con una persona. Cuando terminamos, lo único que me quedaba era solo jugar a videojuegos, crear cómics e inventar historias. Un día, fui a un ciber y me encontré con el WoW instalado en los computadores. Y bueno, el dueño me dijo que había que crearse una cuenta, pagar y poder jugar. A los días, me pude conseguir una tarjeta de tiempo y fue en ese momento cuando conocí este gran mundo de fantasía. Ese mundo, para mí era mi todo, aunque como era un niño, no tenía conocimientos de mecánicas de juego, ni de voces, o querer ser full pvp o pve. El WoW era una excusa para matar mi tiempo libre. Y así fueron pasando las semanas, y cada día que pasaba me olvidaba de aquella niña que me hizo pasar mal, y disfrutaba cada vez más del WoW. Podía sociabilizar con las demás personas, podía vivir aventuras épicas que incluso me hacían soñar a las noches. Me divertía más y más completando misiones y recorriendo el vasto mundo de Acero. Comprendí de que los videojuegos podían ser la cura para personas que sufren ansiedad o depresión. Durante mi vida, he conocido varios casos iguales y generalmente estas personas son las más sociables dentro del WoW. Y algunas veces, uno se pregunta ¿Por qué la otra persona no se aburre de jugar conmigo? Y es que quizás, la otra persona tiene una vida de mierda y su único deseo es el WoW, y en él puede hacer lo que le cueste en el mundo real. Cosas tan simples como sociabilizar con las demás personas, jugar, reír, divertirse o simplemente sentirse querido y útil dentro de un grupo de personas. Pero todo eso se viene abajo cuando otro jugador te critica y se mofa de tu forma de jugar. Ahora imagínense a alguien que sufre bullying, y este al conectarse se encuentra con ese jugador tóxico. Creo que estaría de más decir las consecuencias de cuando juntas a alguien con depresión, con alguien que lo único que sabe es tirar mierda hacia los demás jugadores que no juegan como él. Hoy en día, después de dejar y volver el WoW varias veces, sigo explorando este hermoso juego. Quizás no soy el mejor en PvP o PvE, pero quizás esa no es mi meta. Mi meta es conocer lo que más pueda de esas fascinantes historias de algún NPC random. También el WoW me da la oportunidad de estar más cerca de mi hermana perruna que se llamaba Chica, la cual tristemente falleció en 2015 a los 16 años. Ya era un poquito viejita ya. Yo doy gracias al universo porque ella se fue en paz y sin sufrir. Y para recordarla, me creé a la cazadora chica que es un homenaje para mi perrita. Ella es una de las protagonistas de la serie de mi canal Locos en Acero. También es mi personaje Mike dentro del juego. Yo, todos los días después de llegar de mi trabajo, entro al WoW y puedo pasar un rato agradable recordando mi hermosa perrita. Por eso amigos, siempre que jueguen sean amables, aunque cueste algunas veces. Porque es fácil criticar, pero difícil enseñar. Si alguien pregunta, no se enojen, simplemente respondan a la pregunta y si a ti te da lo mismo no lo critiques y sigue de largo. Porque no sabes lo que está pasando la otra persona detrás del teclado de la pantalla o detrás del juego. O si le afectará lo que tu le escribas. Sé que es difícil no criticar cuando un tanque pulea muchos enemigos o que el healer se dedique a atacar en vez de curar o que el DPS se crea tanque. Pero, y si quizá es nuevo y no sabe o tiene algún problema y se solamente se está desahogando con el juego. O sea, imagínense si la otra persona es un niño, joven o adulto que evita sus problemas jugando al WoW. Hoy en día, la gente está muy a la defensiva y se nota dentro de los juegos. La comunidad cada vez es más tóxica y eso que estoy hablando del retail. Con el tiempo aprendí a no hacer caso a los tontos que creen que juegan mejor que todos y si no juegas como ellos te critican. Pero hay personas que recién están conociendo el juego, a ellos solo hay que dejarlos jugar y que aprendan. Yo, por mi parte, le doy gracias al WoW por todos esos amigos que he conocido y también por permitirme estar, jugar y recordar a mi hermosa perrita. WoW me ayudó a salir de una ruptura en dos ocasiones y aunque el juego esté tomando malas decisiones, yo lo seguiré jugando porque lo disfruto, porque es en el único lado donde realmente siento que puedo pasar tiempo con mi perrita y recordándola de la mejor manera. Por eso, mis locos amigos, si un día estás triste, te invito a que explores este mundo y conocer cada rincón. Es preferible que no te pongas metas dentro del juego en ese momento como tal y solo deja que las cadenas de misiones te guíen a una aventura que quizás no conocía porque en el momento de tomarlas, te aseguro que dirás, valió la pena completarlo. Espero que les haya gustado el video mis queridos locos amigos y nos vemos en el próximo video. Ah, y no se olviden de suscribirse. Y eso, comentar y darle like. Chau.